Porque tú Has nacido para cosas más grandes Tú Universidad Anáhuac Oaxaca Bienvenidas y bienvenidos al programa virtual de la Universidad Anáhuac Oaxaca de Juárez 2021 Saludamos con gran abierto a las personas que se unen a esta transición que estamos realizando en vivo desde las instalaciones de la Universidad Anáhuac Oaxaca cumpliendo con todas las piedras de actores Es un gusto poder saludar a nuestra comunidad universitaria y ciudadanía que sintonizan esta transición a través de la Universidad Anáhuac Oaxaca es una institución comprometida con la formación de la juventud guajarqueña en todos los años por lo que en este año generamos este espacio para que nuestra comunidad y la ciudadanía conozcan las propuestas de campaña que harán nuevos aspirantes a la presidencia municipal de la capital guajarqueña Saludamos con gran abierto a la doctora de la Universidad Anáhuac Oaxaca Maestra Joana Paola Rodríguez Muy buenos días Qué gusto tenerles Licenciado Vicente Omar Alejandro Presidente del Consejo Municipal Electoral Que también buenos días Salud a todos A continuación me permito compartir con ustedes la dinámica de participación del foro Durante el foro los moderadores podrán aplicar a los participantes que no respeten las normas establecidas las opciones siguientes Dando caso de cualquier motivo durante la intervención de una persona candidata se le pierda la conexión el video o el audio su tiempo no se podrá recuperar de ninguna manera De la misma forma si la candidata o candidata por cualquier razón pierde la conexión mientras no sea su turno y no logra restablecer su conexión antes de su participación perderá su participación por los contiendes En el uso de la voz ningún candidato ni candidata podrá realizar ataques de ninguna índole hacia el resto de los participantes así como a los partidos alianzas o coaliciones a los que ellos representen En caso de suceder así se dará una moción de orden para cumplir con las reglas del foro y se señalará la pérdida de su posterior intervención De continuar con su actitud pérdida total de sus intervenciones En caso de que una o un participante pierda su conexión mientras no esté en uso de voz y logre restablecer su conexión a tiempo para su participación podrá hacer uso de esta En caso de excederse en los tiempos un primer apercibimiento para que termine su intervención De hacer caso omiso al apercibimiento señalarle la pérdida de su posterior intervención y de continuar con su actitud pérdida de todas sus intervenciones Como primera intervención tendremos una ronda inicial con la finalidad de escuchar a cada uno de la y los aspirantes a la presidencia municipal Daremos un espacio de un minuto y medio sin interrupciones para que presenten sus propuestas de campaña Para ello contaremos con el apoyo de un cronómetro que se mostrará en pantalla así como una alarma al finalizar el tiempo con lo cual se dará por concluida la participación del o la aspirante en turno y se procederá a silenciar su micrófono Posteriormente daremos paso a la segunda dinámica apoyados de un tablero virtual el cual está conformado por preguntas que nuestra comunidad de estudiantes y ciudadanía nos hicieron llegar a través de correo electrónico y redes sociales Para contestar cada pregunta se dará un tiempo de un minuto y medio y contaremos con el apoyo de un cronómetro y timbre que indicará que el tiempo ha concluido por lo que cada aspirante tendrá la oportunidad de seleccionar una pregunta de los cinco ejes que mencionaré a continuación Derechos humanos Anticorrupción Seguridad Género y Salud y Bienestar Estimada audiencia hacemos de su conocimiento que el candidato Paulino Jesús Ruiz Olmedo por el partido Fuerza por México quien había confirmado su participación en tiempo y forma notificó el día de ayer al grupo organizador que no le será posible asistir al foro virtual por motivos de fuerza mayor Para dar inicio a este evento quiero darles la bienvenida a Marito Seguerra Javier y Félix Pérez León estudiantes de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales quienes serán los moderadores de este foro Adelante Muy buenos días a todas y todos Es un gusto poder saludarlos desde las instalaciones de nuestra universidad Gracias Renata por la bienvenida Hola mi nombre es Ricardo y es un gusto para mí estar en representación de toda la comunidad estudiantil y de toda la ciudadanía en general Bienvenidos Damos inicio a la primera intervención de los aspirantes para exponer sus propuestas Es importante recalcar que el orden de participación se determinó previamente a este evento y fue aprobado por unanimidad por las y los participantes Solicito al aspirante José Javier Villacaña Jiménez por el partido PRI-PAN-PRD puede iniciar con su mensaje de bienvenida Adelante con su tiempo candidato Muchas gracias Es un gusto saludar a la maestra Joana y Paola Rodríguez Villegas rectora del campus Oaxaca de la Universidad de Anáhuac saludar a toda la comunidad estudiantil Bueno nosotros desde hace varios días hemos arrancado una campaña de contacto directo en donde como punto central llevamos 70 compromisos con la sociedad oaxaqueña 15 de ellos con la sociedad en general y 55 con 19 sectores que conforman dicha sociedad dentro de los compromisos más importantes con la sociedad en general quiero destacar tres el primero combate frontal a la inseguridad que es uno de los temas que ha brotado en todas las reuniones y en todas las giras que hemos hecho el tema de la simplificación administrativa la reducción total y absoluta de requisitos para cualquier trámite ante el ayuntamiento con ese afán obviamente de detonar el desarrollo económico y de impulsar a los diferentes sectores productivos y finalmente el tema del embellecimiento Oaxaca es una ciudad con una profunda vocación turística y creo yo que quienes vienen a nuestra casa que es la ciudad tienen que tener siempre esa visión positiva esa visión agradable y en ese sentido estamos trabajando tocando a toda la gente haciendo sus compromisos y de los sectores pues bueno estamos abordando compromisos con las mujeres con la comunidad lésbico gay estamos abordando compromisos con los constructores abordando compromisos con los candidato su tiempo ha finalizado y agradecemos su participación continuamos con la participación de Hilda Graciela Pérez Luis candidata por la alianza verde ecologista y partido del trabajo adelante candidata candidata su micrófono está silenciado bien muy buenos días a la ciudadanía que sigue esta transmisión en las redes sociales saludos a mis compañeros candidatos a quienes han sido parte de la organización de este foro a la universidad Anáhuac quiero comentarles que efectivamente soy la única mujer que está participando en este proceso electoral rumbo a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por el partido del trabajo en coalición con el partido verde ecologista soy una mujer fuerte trabajadora 100% obradorista y que con mucho orgullo nací y crecí en la ciudad de Oaxaca de Juárez provengo de una familia humilde sencilla pero donde la cultura del trabajo y la perseverancia ha sido un motor rector en mi vida compartirles que efectivamente el reto que Oaxaca simboliza para su servidora es muy importante hablando de las diferentes propuestas que vamos a abordar en este espacio quiero decirle que la infraestructura social para la igualdad para mí es importante ver con otros ojos ya la ciudad capital que está dividida en dos la parte bella que nos venden y la parte de la periferia que realmente nos representa a las y los ciudadanos de a pie que día a día salen a luchar por un mejor Oaxaca una ciudad segura sin miedo para las mujeres para los hombres para sus hijas hijos para mí es muy importante una ciudad de mujeres valientes donde la violencia deja de ser parte de una estadística importante candidata su tiempo ha terminado agradecemos su participación solicito al candidato Héctor Javier Chávez Rosales por el partido Movimiento Ciudadano puede iniciar con su mensaje de bienvenida adelante con su tiempo candidato Buenos días a todas y todos los que nos siguen de manera virtual en este foro soy Javier Chávez agradezco la invitación para participar en este espacio y me alegra que sea nada más ni nada menos que en el segmento de quienes representan el futuro y el presente de nuestra ciudad jóvenes inteligentes y talentosos que saben que solo hay de dos o mantenerse con gobernantes ausente y regresar a gobiernos ineficaces corruptos o dar el paso hacia la reconstrucción de Oaxaca con un proyecto como el de un servidor Movimiento Ciudadano y que soy un ciudadano honrado capaz y eficiente y de esto es de lo que vamos a platicar tenemos una ciudad que es nuestro hogar que tenemos que cuidarla y tenemos que poner el ejemplo ser solidarios trabajar en unidad para poder lograr que esta ciudad que es nuestro hogar tenga los espacios que merece y tenga el gobierno que nos merecemos todas y todos los ciudadanos que convergemos en esta bella ciudad de Oaxaca nuevamente agradezco la participación de mis compañeros panelistas y vamos a estar platicando de todos estos ejes importantes como los derechos humanos anticorrupción género corrupción y salud y bienestar candidato agradecemos su participación le recordamos que las reglas del foro prohíben hacer mención de otros candidatos o de otros partidos por lo cual le hago la primera llamada y agradezco su intervención Continuamos con la participación de Francisco Martínez Neri candidato por el partido Morena Adelante con su mensaje de bienvenida candidato Hola amigos ¿Cómo están? Saludo con muchísimo respeto a la comunidad universitaria de la Universidad de Anáhuac a su rectora y desde luego a los trabajadores también que hacen un papel importante en toda universidad Yo quiero decirles que mi participación en este proceso electoral tiene que ver en principio con una gran cobertura Yo diría que si no hay esta cobertura de comportamiento no puede haber gobierno eficaz En ese sentido primero tenemos que plantear la existencia de un gobierno honesto y contra la corrupción que ha sido el grave problema de nuestro país Necesitamos también ciudadanizar la política Esto es que los ciudadanos intervengan en los procesos de cambio Tenemos que respetar los derechos humanos Tenemos que trabajar bajo una perspectiva de género que desde luego incorpore a las mujeres las tareas que tienen que realizarse en el ambiente del gobierno Por otra parte también me parece que es importante instituir una ciudad educadora Ustedes los universitarios estarán de acuerdo conmigo en la gran necesidad de que tengamos un conjunto de procesos que nos sirvan para educar a las personas Y desde luego en todo esto el medio ambiente El medio ambiente es fundamental Es un caso de vida o muerte Si no cuidamos el medio ambiente vamos a tener problemas muy pronto De modo tal que en ese marco de actuación pretende comportarse el trabajo que va a realizar su servidor con toda la comunidad de Oaxaca de Juárez Agradecemos su participación candidato Solicito al candidato Manuel Guzmán García porque el partido Encuentro Solidario puede iniciar con su minuto y medio de bienvenida Adelante candidato Muy buenos días los saluda con afecto Manuel Guzmán García candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por el partido Encuentro Solidario Saludo también con afecto a la rectora de la Universidad Tanagua a todos los catedráticos y a la comunidad universitaria y sobre todo a la audiencia que nos está escuchando pero también un saludo con aprecio a todos y cada uno de los candidatos porque son amigos Yo quiero decirles que estamos representando una planilla incluyente de 12 mujeres y 10 hombres en donde están considerados personas con discapacidad y también pertenecientes al sector lésbico gay Entonces estamos también invitando en esta participación a jóvenes que vienen de los pueblos originarios Con esto estamos cumpliendo con las instrucciones del órgano electoral para que nuestra planilla sea incluyente y estamos sustentando toda nuestra proyección toda nuestra planeación y toda la ejecución que llevaremos a cabo en un eje rector que se llama seguridad La seguridad es de carácter transversal que tiene que ver con todo el quehacer humano No puede haber ningún tipo de desarrollo si no existe la seguridad De ahí nuestra especial atención en este rubro de trascendencia local y nacional Muchas gracias es gusto saludarlos Agradecemos su participación candidato Solicitamos a Raúl Castellanos Hernández candidato por el partido Redes Sociales Progresistas pueda darnos un mensaje de bienvenida Adelante candidato ¿Qué tal? Muy buenos días Me da mucho gusto estar en este foro Saludo a los compañeros que están participando Por supuesto agradezco a la Universidad de Anáhuac esta organización que habla muy bien del contexto democrático en que se deben dar los procesos electorales de respeto y un debate Debo decirles que yo soy originario de la ciudad de Oaxaca nací en el barrio de la Merced tuve la oportunidad de cursar mis estudios en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca en el año del 71 cuando asumí liderazgo de la Federación Estudiantil conquistamos la autonomía de nuestra mamá he estado participando en actividades políticas y profesionales También quiero comentarles que este esfuerzo democrático de integración de la planilla tiene que ver fundamentalmente con la atención y el compromiso de dar seguridad a los oaxaqueles La planilla la integran 15 mujeres y 7 hombres Por supuesto que para nosotros la seguridad y la justicia debe ser para todos el respeto y restrito a los derechos de las mujeres y a la violencia combatir la violencia contra la mujer es fundamental Ya tenemos propuestas muy amplias son compromisos adquiridos y estamos al lado de los ciudadanos Tengan la seguridad que haremos un gobierno transparente y de rendición permanente de cuello Muchas gracias a todos los oaxaqueles Gracias por su intervención candidato A continuación solicito al candidato Rey David Hernández Villagrana por el partido Nueva Alianza puede iniciar con su minuto y medio de presentación Adelante candidato Hola que tal muchas gracias buenos días a toda la comunidad a todos los que nos están viendo a través de este medio Soy Rey David Hernández Villagrana tu candidato a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez por el partido de Nueva Alianza Es muy importante que conozcas mi trabajo mi trayectoria lo que he realizado desde hace 12 años mucha labor social y lo social me ha llevado a lo político Por primera vez vamos a tener un candidato un presidente municipal emanado del pueblo que conoce las necesidades porque hemos recorrido las calles las colonias las agencias municipal ya tuve la oportunidad de ser presidente de calle de colonia agente municipal de pueblo nuevo regidor suplente de seguridad pública y tenencia de la tierra en el municipio de Oaxaca de Juárez hemos recibido el máximo galardón que otorga la honorable cámara del Congreso de la Unión que es la medalla Quilberto Rincón Gallardo que entrega a las personas altruistas que apoyan a las personas con discapacidad creo que por primera vez vamos a tener un gobierno abierto para todas y para todos todos queremos pero no todos podemos esa es la diferencia nuestro compromiso es con el pueblo sin compromisos políticos oscuros y yo creo que por primera vez vamos a tener a un gobierno humano cercano a la gente que conoce y sabe las necesidades reales de la ciudadanía muchas gracias y buenos días a todas y a todos gracias por su participación candidato continuamos con la participación de Mario Ricardo Leyva López candidato por el partido Unidad Popular corre su tiempo candidato hola amigos buenos días pues es un gusto saludarlos estoy muy agradecido con ustedes con la universidad con los estudiantes que realmente me hayan tomado en cuenta soy un candidato ciudadano un candidato del pueblo soy locatario del mercado 20 de noviembre y mi trabajo y el trabajo que hemos hecho es gestionar gestionar quizás quizás he solicitado al gobierno del estado a los gobiernos más apoyos para mi comunidad quizás no hayan sido las formas como lo he pedido pero hoy estoy convencido que esta que este que esta participación que estoy haciendo esa sea la correcta para solicitar para exigir y para dar resultados soy un ciudadano que ha caminado he caminado muchas muchas colonias agencias mercados yo conozco la necesidad de mi pueblo por ello mismo mi eje de gobierno son tres puntos los más importantes estamos hablando de la seguridad de la salud y de los servicios y realmente quiero invitarlos a todos los ciudadanos a que juntos vean mis propuestas vean las caminatas vean lo que yo como ciudadano puedo ofrecerles y estoy siempre asesor muchas gracias candidato a continuación daremos paso a nuestro segundo eje temático que es derechos humanos para dar inicio les pedimos al candidato Raúl Castellanos Hernández por el partido redes progresistas pueda seleccionar un número en el tablero el cual es una pregunta que estudiantes de la universidad hicieron candidato Raúl su micrófono está apagado lo invito a seleccionar un número en el tablero dos dos la pregunta número dos dice lo siguiente el derecho humano al agua es el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente saludable aceptable y físicamente accesible en el municipio hay escasez de agua en colonias urbanas ¿cómo garantizará este derecho? sin duda sin duda este es un problema grave pero no solamente es el único el derecho al agua que tiene todos los ciudadanos en realidad en los recorridos que hemos realizado cuidando todas las condiciones en frente de la pandemia nos hemos encontrado con el reclamo de que el agua no llega a las colonias populares no es posible que existan contrastes en nuestra ciudad no es posible que a 10 minutos del centro histórico no solamente haya escasez de agua sino haya escasez de drenaje de seguridad de todas las condiciones mínimas para vivir con seguridad y de manera estable y de manera asequible para los servicios en ese contexto nosotros estaremos siempre permanente en permanente diálogo con la ciudadanía para poder atender sus requerimientos esta es una prioridad en nuestro gobierno y será siempre atendido de manera en gentil porque ese es otro tema muy importante que los servidores públicos se vinculen con la sociedad den su mejor cara su mejor servicio que sean sensibles y en ese contexto nosotros estamos por la democratización de todos los servicios para todos los oaxaqueños gracias por su participación candidato continuamos con la participación de Héctor Javier Chávez Rosales candidato por el partido Movimiento Ciudadano lo invitamos a elegir un número de pregunta en el tablero del eje temático derechos humanos uno la pregunta uno refiere qué acciones tiene consideradas para el rescate del centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez tanto por la limpieza como por la liberación de espacios ocupados por vendedores ambulantes y manifestantes corre tiempo candidato solo quiero puntualizar que no he hecho mención de ningún candidato o candidata y de ningún partido sino un diagnóstico del gobierno y los gobiernos que hemos tenido con anterioridad para dar respuesta a la pregunta creo que todas son interesantes y creo que la movilidad del acceso al agua potable son un derecho humano por ello es que propongo una reingeniería responsable para reencauzar reconstruir y actuar con eficiencia la capacitación en lo técnico y en lo humano es indispensable debemos garantizar la movilidad en la ciudad y hacerla accesible para todos si bien Oaxaca no es solo el centro histórico debemos recuperarla a través del diálogo abierto transparente y público para que la sociedad conozca las causas y demandas de quienes lo tienen coctado y valorar la responsabilidad municipal y respuesta a sus demandas y desde aquí lo adelanto no habrá permisividad no habrá tolerancia corrupción complicidad ni impunidad no me va a temblar la mano para poner orden en nuestra ciudad también crearemos el Instituto Ciudadano para la Sustentabilidad integrado por la sociedad civil y organizaciones medioambientales para resolver en lo inmediato el abasto de agua desde lo sostenible tomando la microcuenta como ámbito de planificación de las acciones como captación de agua de lluvia y la reforestación y la siembra de árboles y la conservación del arbolado urbano que actualmente tenemos gracias candidato tomamos en cuenta su punto agradecemos su participación y solicito al candidato Manuel Guzmán García por el partido Encuentro Solidario pueda seleccionar un número en el tablero cuatro cuatro la pregunta la pregunta número cuatro dice lo siguiente si su cabildo le pudiera escoger entre programas sociales o de apoyo económico para el municipio cuál o cuáles escogería y por qué razón corre tiempo candidato desde luego que los programas sociales bien entendidos como beneficio a la ciudadanía pero aquí yo quiero enfatizar que existe algo que se llama orden y el orden no tiene que ver nada con el autoritarismo con el totalitarismo o con la represión lo que necesita Oaxaca de Juárez es orden y el orden conlleva consigo todo un bienestar no podemos nosotros seguir tratando con ciudadanos que se comportan al margen de la ley y que no les ha importado el cumplimiento de las ordenanzas municipales desde luego que tratándose del centro histórico habrá un justo análisis de los ambulantes pero no permitiremos por ningún motivo tratándose el bienestar de la gente en general que pudieran ser fachada de la criminalidad organizada o que pusieran ser facilitadores de la venta de artículos ilícitos se tiene que normar esa situación se tiene que actuar de manera determinante porque está intrínseco ahí un derecho humano que es la movilidad urbana de todos los ciudadanos luego desde luego el concepto de bienestar abarca muchísimas cosas no solamente los programas entonces estaremos muy vigilantes de esta situación tenemos atendidos todos los temas de la agenda municipal pero en especial nos interesa romper con compromisos con vinculaciones y con todo tipo de contubernitos actuaremos con mucha firmeza y bastante capacidad agradecemos su participación candidata continuamos con la participación de rey david hernández villagrana candidato por el partido nueva alianza lo invitamos a elegir una pregunta del eje temático derechos humanos el algo pareció aquí en la pantalla ok el número cuatro candidato la pregunta número cuatro ya ha sido seleccionada le recuerdo la pregunta uno dos y cuatro han sido seleccionadas bien perdón es que estaba en la pantalla que no alcance la número nueve la pregunta número nueve refiere si usted fuera un turista que visita por primera vez Oaxaca de Juárez motivado por las campañas de publicidad en medios y al encontrarse con una realidad distinta a sus expectativas que le que le perdón que le diría y exigiría a la autoridad municipal y que haría para corregir lo señalado adelante candidato claro yo creo que todo turista lo que requiere pues de entrada es una atención una atención real de este gobierno ¿no? porque de alguna manera todos sabemos que Oaxaca de Juárez es cien por ciento turístico para empezar la entrada creo que hay que mejorar los accesos para poder ser unos buenos anfitriones en segundo lugar pues los baches ¿no? el tema de de las calles las carreteras que están en mal estado pareciera que llegamos a un lugar donde no es patrimonio cultural de la humanidad es necesario hacer acciones que de verdad sean beneficio no nada más para el turismo para nosotros como como ciudadanos que vivimos y caminamos y caminamos por estas calles y la otra pues la seguridad la atención déjenme comentarles que que tenemos en nuestro con nuestras propuestas una atención aquellos turistas nacionales extranjeros y locales donde se les va a poder brindar la atención sin costo cuando un vehículo se quede varado porque creo que es muy importante que la misma ciudadanía tenga ese servicio que sepan que nuestro gobierno municipal está atendiendo y está sirviendo para lo que fuimos colocados ahí creo que es muy importante que hay muchas necesidades hace falta también información de dónde acudir a los mercados a dónde acudir para simplemente para transportarse quizás de aquí de Montalbán al Tule con seguridad creo que hay muchas acciones que vamos a poder realizar y datos su tiempo ha terminado agradecemos su participación y damos continuidad solicito al candidato Mario Ricardo Leiva López por el partido Unidad Popular pueda seleccionar un número en el tablero la 8 la pregunta número 8 refiere lo siguiente los servidores públicos del municipio deben brindar su servicio con calidad y calidez cuál es la propuesta para evitar para evitar las violaciones graves a los derechos humanos a la ciudadanía a cargo de estos funcionarios adelante con su tiempo candidato pues hay algo muy importante que les hace falta a nuestros servidores públicos es la capacitación es muy importante que los capacitemos que sea una capacitación constante y que sea cada 6 meses recordemos algo bien importante para que un servidor público tenga la capacidad de actuar al 100% con su función debe tener el lineamiento debe tener los los conocimientos básicos de cómo atender al ciudadano es por ello que en mi administración capacitaremos cada 6 meses a los funcionarios públicos para que así sepan sus responsabilidades y sepan actuar de apego a como se les impone o se les pida por el parte del ciudadano eso es importante capacitación constante gracias por su participación candidato continuamos con la participación de Francisco Martínez Neri candidato por el partido Morena adelante candidato puede elegir una pregunta el número 7 la pregunta número 7 refiere como sabe vivimos en un estado con constantes manifestaciones de personas que exigen el respeto a la libertad de reunión y libertad de expresión usted considera que el resto de los ciudadanos que por ejemplo pierden un trabajo por alguna manifestación que no pueden llegar a un hospital y mueren en el camino porque no pudieron pasar o bien porque no pueden hacer sus trámites porque cierran las oficinas públicas se les violan sus derechos humanos asimismo cuál sería su postura de gobierno ante este tipo de conductas adelante con su tiempo candidato muchísimas gracias bien miren los problemas sociales que hay en Oaxaca de Juárez que tiene que ver con los bloqueos que son ya una institución en Oaxaca de Juárez pero vienen entre otras cosas de la falta de atención de los gobiernos tanto el federal como el local en muchos casos y creo que más el local y yo creo que en menor cuantía el municipal y entonces debido a esa falta de atención de los problemas pues los ciudadanos se molestan se enojan y hacen uso de su derecho de manifestación que desde luego está consagrado en la constitución pero a veces los ciudadanos van más allá y bloquean algunas calles generan una serie de movimientos que entorpecen las vialidades desde luego que nosotros pensamos que tienen que resolverse de fondo esos problemas que hay que ir de fondo a la solución de los problemas para evitar que estos estallen yo creo que ha habido mucha indolencia de la autoridad estatal fundamentalmente no escapa la autoridad municipal desde luego pero hay que ir de fondo a ese tipo de problemas para resolverlos también con esa profundidad por supuesto que el derecho a la vida está por encima de cualquier otro derecho y ese derecho tenemos que preservarlo y tenemos que trabajar en educación yo creo que en educación va a ser fundamental convencer a la gente que hay que primero resolver los problemas agradecemos su participación candidato solicito a la candidata Hilda Graciela Pérez Luis por la alianza verde ecologista y partido del trabajo puede escoger un número en el tablero el número 5 por favor la pregunta número 5 refiere lo siguiente ¿cómo logrará visibilizar conductas sútiles que violentan derechos humanos y limitan el desarrollo de las personas para promover la equidad igualdad y respeto en las relaciones humanas? corre con su tiempo candidata agradezco la pregunta es una pregunta muy ad hoc los temas que he defendido y definitivamente hay que realizar campañas de sensibilización para la ciudadanía y visibilizaremos acciones que vulneren acciones sobre derechos humanos como son el acoso callejero como son el bullying como son la homofobia la lesbofobia la violencia digital el machismo entre otras conductas normalizadas socialmente este esfuerzo estará coordinado con las instancias estatales correspondientes por ejemplo en el caso de la violencia digital con la Secretaría de las Mujeres en el caso del bullying con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niñas y Adolescentes con el cual por cierto ya se trabaja fuertemente en la actual administración también promoveremos una campaña enfocada al rescate de valores cívicos y comunitarios a través de los cuales se fortalezcan las buenas prácticas de solidaridad respeto y cuidado colectivo es cierto que normalizamos definitivamente ciertas conductas y nos corresponde a la autoridad a través de la política pública hacerlas visibles y no permitir esa violación a las grandes diferencias que podemos tener todas y todas y el respeto irrestricto a los derechos humanos será una prioridad dentro de mi gobierno municipal gracias gracias por su intervención candidato solicitamos a José Javier Villacaña Jiménez candidato a la presidencia municipal por la alianza PRI-PAN-PRD pueda elegir una pregunta candidato el número 6 perdón 6 candidato 6 la pregunta 6 refiere en términos del artículo 3 de la declaración universal de derechos humanos todo individuo tiene derecho a la vida le repito candidato en términos del artículo 3 le repito candidato en términos del artículo 3 de la declaración universal de derechos humanos todo individuo tiene derecho a la vida ¿qué condiciones garantizará en su mandato para una realización plena por parte de los gobernantes del derecho a la vida? Adelante con su tiempo Muchísimas gracias es un derecho fundamental que obviamente implica varias aristas primero el tema de seguridad que creo que es un tema básico para que toda la gente que habita en el municipio de la ciudad de Oaxaca pueda tener la certeza de que él, su familia sus hijos a la hora de transitar en la vía pública van a estar protegidos debidamente también es importante establecer el enlace con grupos que tienen muy claro el esquema aprobida porque también abarca el tema desde la concepción que obviamente es un tema de alto debate y yo creo que en lo particular vale la pena comentarles que estoy en ese sentido de aplicar las políticas que garantizan la vida desde la concepción en el tema en el tema municipal obviamente tendremos que también establecer acciones que vayan en el sentido de de proteger a toda la ciudadanía en cuanto a su derecho fundamental que es precisamente el derecho a la vida muchas gracias gracias hemos concluido con este eje gracias a los candidatos y la candidata por sus aportaciones continuamos con el siguiente eje de anticorrupción para dar inicio a este eje le pedimos al aspirante Manuel Guzmán García por el partido Encuentro Solidario pueda escoger un número en el tablero dos Oaxaca de Juárez es una ciudad de aproximadamente 270 mil habitantes distribuidas entre la cabecera y sus agencias por demás tiene retos culturales sociales educativos de salud y de gobierno entre ellos el tema de la corrupción ¿cuáles cree qué son los retos en materia de anticorrupción a los que se enfrenta la administración pública municipal? adelante con su tiempo candidato Yo quisiera enfatizarles que la ley es justa por eso es ley en donde existe corrupción es porque ha habido contubernio porque se han corrompido que se han convertido en entes corruptores también ante la falta de supervisión y ante la falta también de honestidad ante la falta de sus principios y valores que como funcionarios públicos deben encaminar es conveniente decirles que la corrupción debe ser erradicada de forma importante no podemos ser retóricos en este tema no podemos argumentar una serie de programas o de acciones si no se tiene como valedera la vigencia de la ley en el caso del municipio de Oaxaca de Juárez la ley orgánica municipal las ordenanzas municipales y el bando de policía y buen gobierno deben ser los instrumentos para poder ejercer autoridad en contra de todos los que traicionen sus principios éticos morales e institucionales no se vale ya que un gobierno municipal sea el albergue de gente que solo busca la manera de enriquecerse a costa de los demás se necesita una transparencia que genere honestidad entonces estaremos mucho muy vigilantes de esa situación primero seleccionando cuadros y perfiles adecuados y profesionalmente calificados en su ética y en su moral interesante respuesta candidato por favor solicito al candidato Raúl Castellanos Hernández por el partido redes sociales progresistas puede escoger un número en el tablero el número uno número uno la pregunta número uno refiere los cambios a la ley electoral posibilitan la reelección al cargo de presidente municipal en este sentido es una aspiración para usted la reelección en caso de que gane este seis de junio corre tiempo candidato muchas gracias yo en mi vida siempre he asumido mis funciones en cualquier cargo en cualquier actividad en el momento y con el compromiso que está sucediendo no estoy pensando en este momento en tres años o en seis o en nueve yo creo que la responsabilidad que se asume es de tal magnitud que no hay tiempo para estar haciendo planes personales esto lo que tiene que ser es un compromiso permanente de cara a la sociedad para dar respuestas concretas un presidente municipal debe ser un líder y no por el hecho de que se trate de problemas que atañen al ámbito estatal o atañen al ámbito federal no involucrarse en la solución de ellos tiene que ser interlocutor tiene que ser gestor tiene que ser en todo caso un aliado de la ciudadanía para proteger los derechos no estoy pensando en reelección estoy pensando en trabajar por Oaxaca porque soy un oaxaqueño que ama a esa mágica señorial y eterna ciudad de Oaxaca de Juárez ese es mi compromiso y el de todos mis compañeros que también están participando en este esfuerzo de cara a la sociedad agradecemos su participación candidato continuamos con la participación de José Javier Villacaña Jiménez candidato por la alianza PRI-PAN-PRD adelante candidato puede elegir una pregunta la número 6 la pregunta número 6 refiere considera que a nivel de burocracia que actualmente existe en el ayuntamiento es acorde a la funcionalidad que requiere para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales corre tiempo candidato muchísimas gracias bueno yo pienso que el nivel de burocracia que existe todavía puede dar más creo yo que haciendo un análisis profundo de las funciones de las diferentes áreas y de todo el personal que está en ellas podemos ir más allá de lo que en este momento se está dando sin embargo creo que debe haber una sinergia muy clara entre los mandos medios superiores y quienes conforman la base trabajadora hace apenas unos días tenía yo la posibilidad o tuve la posibilidad de visitar las áreas municipales sobre todo las más importantes las que tienen que ver con servicios y si me extrañó la falta de sinergia entre quienes hacen el trabajo y quienes norman o están arriba mandatando creo yo que se tiene que fortalecer esta sinergia se tiene que aprovechar la capacidad y se tiene que revisar las funciones porque en algunos casos están hasta duplicadas en ese sentido estaremos muy claros de que vamos a ir más allá en la medida que podamos establecer la sinergia y en la medida que podamos revisar precisamente todas las funciones para evitar que se complique muchas gracias agradecemos su participación candidato solicito al candidato Mario Ricardo Leyva López candidato por el partido Unidad Popular pueda seleccionar un número en el tablero la pregunta número 8 refiere lo siguiente el índice de percepción de corrupción posiciona a México en el lugar 124 de 179 es decir se encuentra en el grupo de países con una con una percepción de corrupción muy alta Oaxaca y sus municipios no se escapan de esta percepción al respecto cuál sería su primera acción de gobierno para materializar el combate a la corrupción en el municipio de Oaxaca de Juárez corre tiempo candidato pues la primera acción que tendríamos que poner en el municipio de Oaxaca de Juárez es un orden hay un desorden total eso nos lleva a que haya más corrupción por ello mismo en mi gobierno en mi administración vamos a poner un orden y a comenzar con el tema de las auditorías que es muy importante ahí le pediría a las universidades a los estudiantes que pues nos apoyen que juntos hagamos un comité de vigilancia un comité que audite completamente todas las mis acciones como representante municipal a toda mi gente para qué para dar unas buenas finanzas al municipio eso sería algo bien importante y la segunda sería realmente dentro de mi de mi de mi gente que tenga yo alrededor la gente que está trabajando con nosotros que sea gente con valores realmente se ha perdido mucho ese tema y por ello mismo caemos en lo mismo de la corrupción vamos a depurar todos los servidores públicos para que nos den nos den este realmente resultados y un resultado bueno y que no sea con corrupción gracias gracias por su respuesta candidato continuamos con la participación de Hilda Graciela Graciela Pérez Luis candidata por la alianza partido del trabajo verde ecologista adelante candidata puede elegir la pregunta número cinco por favor candidata su audio está manteniendo algunos problemas candidata nos escucha si los escucho pero no bueno ya la escuchamos la pregunta número cinco por favor la pregunta número cinco refiere los retos en materia anticorrupción a nivel federal estatal y municipal son varios uno de los principales retos es la voluntad o compromiso por parte de los actores principales involucrados en el manejo de la administración pública en este caso se cuenta con la voluntad o compromiso por parte de usted si llegase a ganar la presidencia de Oaxaca de Juárez de impulsar el sistema a nivel municipal que permita el combate a la corrupción si desde el congreso del estado impulsamos esta iniciativa tan importante y no es una cuestión de buena voluntad es una obligación que el municipio debe cumplir con la ciudadanía y en materia precisamente de los retos que la ciudadanía espera de un gobierno municipal definitivamente es que exista la participación ciudadana y que es el contrapeso real de las decisiones de un municipio el otro tema para mí importante es la transparencia y rendición de cuenta que cada peso que la administración pública ejerce sea comprobado creo que es muy muy importante por lo tanto establecer el tema de anticorrupción desde el tema municipal insisto constitucionalmente ya existe y se tiene que hacer realidad en nuestro municipio de Oaxaca de Juárez quiero comentarte también que la participación de la sociedad civil academia y académicos oaxaqueños es sumamente importante en este ejercicio hoy la ciudadanía quiere caminar de cara a una administración municipal donde el tema de los recursos deje de esconderse sin información que nos pueda dar la ruta real donde se están ejerciendo y sobre todo que no existen indicadores en mi gobierno existirá la transparencia la convocatoria ciudadana y sobre todo la rendición de cuentas agradezco agradecemos su participación candidata solicito al candidato Francisco Martínez Neri por el partido Morena puede escoger un número en el tablero bien me parece bien el 7 la pregunta número 7 refiere lo siguiente en caso de ganar la presidencia municipal y al diseñar su plan de desarrollo municipal para determinar la ruta a seguir en la administración pública y de gobierno cuáles serían los ejes en materia de anticorrupción que se podrían aplicar en su plan de desarrollo municipal corre tiempo candidato bien en principio debo decir que uno de los ejes el primer eje de nuestra actuación tiene que ver con gobierno honrado y comprometido a desterrar la corrupción que es una herencia que ha recibido nuestro pueblo mexicano que vamos a hacer vamos a pronunciarnos desde luego por el cumplimiento de la ley 3 de 3 por ese compromiso de hablar sobre declaración fiscal declaración patrimonial y declaración de interés es un asunto fundamental vamos a impulsar la rendición de cuentas de nuestros concejales esto es muy importante el director de obras no debe ser mi hermano el director de obras debe ser propuesto por el sector académico por los colegios de arquitectos por los colegios de ingenieros vamos a licitar las obras desde luego vamos a consultar a la ciudadanía para la obra pública y aquí los convives van a jugar un papel fundamental no podemos dejar en manos de nadie en lo particular el designar qué obras se van a hacer y desde luego vamos a trabajar para que terminen los moches y cosas de esas que son una lacra social yo diría que si no lo hacemos así no vamos a avanzar mucho y desde luego tenemos que finalizar con una cuestión fundamental el perfil del funcionario el funcionario debe saber hacer su trabajo con capacidad con honestidad con honradez y por supuesto con una profunda vocación de servicio muchas gracias por su respuesta candidato continuamos con la participación de Héctor Javier Chávez Rosales candidato por el partido Movimiento Ciudadano adelante candidato puede elegir una pregunta la 3 la 3 la pregunta 3 refiere considera que aún existe en la administración municipal tráfico de influencias de ser así en qué rubros y qué propone para erradicar corre tiempo candidato gracias desde luego desde luego que existe una una gran red de corrupción dentro de la administración pública por algunos funcionarios cada gobierno corrupto le cuesta a Oaxaca 20 años de retraso por eso es que estoy decidido a desmantelar la red de corrupción que han construido las pasadas administraciones no habrá encubrimiento no habrá pactos de impunidad para acabar con la corrupción no debe haber esta impunidad que estamos teniendo no es nada más identificar la corrupción sino combatirla y que no haya impunidad yo encabezaré el primer gobierno ciudadano con honradez y eficiencia trabajando y dando resultados por eso es que hay que poner el ejemplo para evitar la corrupción hay que ser transparente en la campaña dos días antes de iniciar la campaña presenté mi declaración 3 de 3 en el micrositio del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca siendo el primero de todos los que contienden por un cargo público lo hice público y transparente asumiendo también los riesgos que implica esto en mi seguridad personal y para la de mi familia pero creo que Oaxaca lo vale y es lamentable que ninguno de mis adversarios aquí presentes hasta el día de hoy lo hayan hecho Oaxaca merece un gobierno que le apueste a la transparencia y a la rendición de cuentas para evitar la corrupción agradecemos su participación candidato solicito al candidato Rey David Hernández Villagrana por el partido Nueva Alianza pueda seleccionar un número en el tablero le indico que las preguntas libres son 4 y 9 claro vamos con la 4 por favor la pregunta número 4 dice lo siguiente la prevención y la promoción de una cultura en contra de la corrupción es importante para el desarrollo de la sociedad en el caso de los jóvenes universitarios ¿cómo fomentaría el interés y una educación cívica con perspectiva de combate a la corrupción entre los jóvenes? adelante con su tiempo candidato claro que sí muchas gracias yo creo que es muy importante la inclusión de la juventud no nada más en el tema de la anticorrupción no yo creo que en todo lo que nos compete para un mejor desarrollo de nuestra capital pero sí sabemos que los jóvenes tenemos mucho mucho que aportar nuestro gobierno municipal una de nuestras propuestas de campaña es darle esa facilidad darle esa voz y voto a los jóvenes con sus proyectos ciudadanos cosa que jamás se ha realizado y por primera vez nuestro gobierno les va a abrir las puertas a los jóvenes que tengan una iniciativa para mejora en sus localidades y en sus ahora sí que en sus calles colonias y agencias municipales la importancia de la juventud de los jóvenes que puedan refrescar una un deterioro ya de nuestras leyes de nuestros de nuestro interna prácticamente nuestras leyes internas del municipio que no han sido actualizadas y creo que les debemos empezar vamos a tener que actualizar todos los los mecanismos que existan dentro del municipio de Jaca de Juárez para poder ser actuales vigentes y que podamos nosotros tener esa pues esa prácticamente esa respuesta a todas las necesidades que nos aqueja en la capital de Oaxaca de Juárez gracias por su participación candidato hemos concluido con este eje gracias a los candidatos y la candidata por sus aportaciones continuamos con el eje temático de seguridad invito invito al candidato Francisco Martínez Neri por el partido Morena pueda seleccionar un número en el tablero número uno la pregunta número uno refiere lo siguiente hemos presenciado manifestaciones de los policías municipales quienes exigen una jubilación digna aumento salarial entrega de equipo y uniformes completos seguro de vida y respeto al horario de trabajo dichos servidores públicos son los encargados de salvaguardar y mantener el orden público sin ellos no sería posible la seguridad de los y las oaxaqueños es de gran prioridad tener elementos policiales con derechos laborales garantizados ¿cuáles son sus propuestas para salvaguardar dichos derechos y garantizar la seguridad de los oaxaqueños adelante con su tiempo candidato sí muchas gracias efectivamente yo creo que la policía es de lo peor tratada en las administraciones que hemos vivido y necesitamos desde luego partir de varios aspectos relacionados con su seguridad en el trabajo entre otras cosas necesitamos que los policías tengan un seguro de gastos médicos mayores que los policías tengan la posibilidad de que sus hijos tengan becas miren cuando un policía tiene un hijo con beca cuida su trabajo me parece por otra parte que los policías deben estar lo suficientemente coberturados en términos de equipamiento no me parece también que los policías deben estar organizados de tal manera que puedan atender los problemas de la ciudad con los vehículos las motocicletas las patrullas necesarias y desde luego la remuneración que me parece que tenemos que revisar la policía oaxaqueña es la peor pagada de toda la república y evidentemente tenemos que cambiar esas estructuras entonces si un policía no tiene una buena remuneración un buen trato por parte de la autoridad y de la sociedad misma pues es algo que no va a hacer su función como debiera ser entonces tenemos que cambiar esas estructuras y yo creo que en esta administración que va a entrar vamos a respetar y a garantizar el trabajo de los policías Gracias por su respuesta candidato Continuamos con la participación de Héctor Javier Chávez Rosales candidato por el partido Movimiento Ciudadano lo invitamos a elegir una pregunta de nuestro eje temático seguridad La 2 La pregunta 2 refiere ¿Considera que a los oaxaqueños nos hace falta educación vial? De considerarlo así ¿Qué propondría para lograr dicha educación que garantizara la seguridad de automovilistas y transeúntes? Adelante candidato corre tiempo De hecho si considero que hace falta mucha conciencia vial el hecho de que te den una licencia de automovilista sin realizar un examen teórico y mucho menos uno práctico pues es lo que nos lleva a estas implicaciones que tenemos en el día a día platicando con con algunos oficiales de policía pues creo que estamos de acuerdo todos en un punto la dirección de seguridad pública implica la proximidad y la cuestión vial y necesitamos reconstruir la paz con la creación de una nueva policía oaxaquena equipada y capacitada en lo técnico y en lo humano debemos en estos tres años de gobierno aumentar hasta el doble el salario de los policías para que también podamos revisar y aumentar sus prestaciones y que ser policía que ser policía municipal sea nuevamente motivo de orgullo y de ejemplo para otras demarcaciones de volver a las calles a toda la fuerza para que ya no sean guaruras de ningún funcionario ni estar cuidando puertas o sacando copias haciendo cualquier otra cosa que no sea el brindarnos la seguridad que los vehículos destinados a patrullar ya no estén a disposición de los empleados del municipio ni estacionados afuera de las agencias municipales que patrullen que vigilen todo esto tiene que ser que todo el equipo sirva para lo que fue adquirido implementos tecnológicos incluso valorar vehículos eléctricos para minorar el costo de mantenimiento y gasto de combustible candidato su tiempo ha terminado agradecemos su participación solicito a la candidata Hilda Graciela Pérez Luis por la coalición PT Verde pueda seleccionar un número en el tablero el número 5 por favor ante la ola de seguridad que vive nuestro municipio y que afecta a la sociedad oaxaqueña y a nuestros visitantes cuáles son las acciones que ejecutará para corregir el clima de violencia e inseguridad pública adelante con su tiempo candidata bueno nuestra capital enfrenta diversos retos en materia de seguridad todos son urgentes de atender mediante acciones que permitan la construcción de la paz tan importante es importante la estrategia enfocada en uso de la fuerza y atención y atendiendo los problemas de seguridad desde sus causas esto es fundamental como presidenta municipal voy a encabezar la estrategia municipal de seguridad para la construcción de la paz en coordinación con autoridades estatales y federales innovaremos el centro de mando integrado que permitirá vincular acciones de seguridad entre los tres órdenes de gobierno vamos a implementar políticas públicas para la distribución estratégica de elementos policíacos y el uso eficiente de recursos materiales con los que cuenta el municipio tendremos que gestionar el incremento del evento policíaco y de proximidad social es importante reconciliar la relación de confianza entre la ciudadanía y cuerpos policiales tenemos que participar en programas de certificación y acreditación de policías municipales tenemos que fortalecer la profesionalización y especialización de los elementos de seguridad hay que identificar las zonas de riesgo de incidencia delictiva en fin es un reto muy grande el tema que hoy enfrentamos pero vamos a trabajar candidata su tiempo ha finalizado agradecemos su participación continuamos con la participación del aspirante José Javier Villacaña Jiménez candidato por la alianza PRI-PAN-PRD adelante candidato puede elegir una pregunta candidato su micrófono está silenciado pregunta 7 la pregunta 7 refiere lo siguiente se ha puesto usted a pensar lo que realmente demandan los habitantes de Oaxaca de Juárez y estaría dispuesto a resolver su problemática o solamente le dará respuesta a los grupos de poder con los que se ha comprometido para lograr obtener el cargo en competencia adelante con su tiempo candidato muchísimas gracias no solamente nos hemos puesto a pensar hemos estado en contacto con los diversos sectores y tenemos muy claro qué es lo que demandan en materia de seguridad hablar de aumentos al salario sin decir cómo se va a hacer creo que es demagogia yo creo que el gran reto que tenemos es resolver los problemas a partir de qué pues obviamente de establecer modelos exitosos que ya han sido probados y en ese contexto pues obviamente el gran reto es recuperar de entrada la confianza de la ciudadanía en los cuerpos policíacos en ese contexto yo le quiero decir que vamos a dar respuesta a la ciudadanía más que a los compromisos que pudiesen generarse que no los tenemos con algunos grupos de poder este proyecto está pensando está pensado en Oaxaca en que gane la ciudadanía y en ese contexto vamos a actuar en el tema de seguridad habrá que revisar muchas cosas porque a mí lo personal me preocupa que una de las fallas que hay que tiene que ver con equipamiento se agrave cuando el gobierno federal elimina el Fortaseg el Fortaseg que servía lo mismo para capacitar para profesionalizar que obviamente para equipar y esa situación obviamente se ha venido dando en este año y agrava completamente la situación agradecemos su participación candidato solicito al candidato Manuel Guzmán García por el partido Encuentro Solidario pueda seleccionar un número en el tablero La 8 El mercado de abastos es uno de los mercados más grandes de Oaxaca sin embargo la inseguridad que vive día a día en él ha provocado que gran parte de los oaxaqueños hayan dejado de asistir a este espacio para hacer sus compras en atención a ello qué acciones tiene contempladas para garantizar la seguridad en el mercado de abastos adelante con su tiempo candidato quiero referirles que el Estado mexicano tiene la obligación por mandato constitucional de generar eficientes servicios de seguridad pública ello significa que se tienen que abatir las incidencias en donde se encuentren se vale el desarrollo tecnológico se valen los salarios se valen todas las capacidades que pueda tener una corporación policíaca pero se tiene que actuar con contundencia y el mercado de abastos es la clara muestra del asentamiento de la criminalidad organizada del tráfico de enervantes de tráfico de todo tipo de materiales y de insumos que de dudosa procedencia además de que la trata de personas está ahí presente más de 350 mujeres en situación de calle ejerciendo la prostitución regenteadas por un procenecta y nadie hace nada las corporaciones policíacas deben tener beneficio sí pero también deben tener una rentabilidad cooperativa que se traduzca en el beneficio a las personas en el respeto a sus derechos elementales humanos que significan la vida y la seguridad no se puede tolerar un grupo de uniformados indisciplinados se tiene que crear un grupo de uniformados bien direccionados perfectamente capacitados con vocación de servicio y con entrega el deber pero sobre todo con honor necesitamos gentes de honor para poder garantizar la seguridad de los niños y adolescentes y familias gracias por su participación candidato continuamos con la participación del aspirante mario ricardo leyva lópez candidato por el partido unidad popular lo invitamos a elegir una pregunta del tablero del eje temático seguridad la uno la uno ya no está disponible candidato la dos la dos tampoco está disponible le recuerdo las preguntas disponibles son tres cuatro seis nueve tres la pregunta seis refiere ¿cuáles cree que son las acciones inmediatas y prioritarias que la sociedad y visitantes de nuestro municipio demandan y exigen para los cien primeros días de su gobierno en materia de seguridad? adelante con su tiempo candidato primero tenemos que es la seguridad la seguridad es muy importante recordemos el número de policías que tenemos en Oaxaca de Juárez no son no son los suficientes realmente entonces quiero informarle que los policías que están comisionados en las casas oficiales de escoltas se sumarán a este proyecto de nosotros y equiparemos por primera vez conscientes a la policía municipal la 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 capacitaremos la la capacitaremos también ¿para qué? ¿para qué? para que nos den resultados eso es algo muy importante cuando realmente capacitemos equipemos y le demos un salario digno al policía tendremos policías con vocación con deseos de seguir sirviendo es muy importante el tema esos tres temas porque lo han dicho los compañeros la policía de Oaxaca de Juárez es la mal pagada es la mal equipada y es la que todos sus derechos están vulnerables es por ello que vamos a reforzar la seguridad a la policía municipal vamos con todo vamos a rescatar la policía gracias por su participación candidato solicito la presencia del candidato Raúl Castellanos Hernández por el partido redes sociales progresistas candidato le indico las preguntas tres cuatro y nueve no han sido utilizadas la cuatro disculpe la cuatro si fuera tan amable gracias la pregunta número cuatro dice lo siguiente se ha considerado que la prevención es fundamental en la lucha del delito para ello el primer paso antes de llegar al ámbito jurídico es dotar a los ciudadanos de los servicios públicos mínimos cómo pueden ser como pueden ser alumbrado la generación de trabajos etcétera ante ello qué políticas públicas propondría para esta estrategia de prevención del delito corre tiempo candidato gracias evidentemente el tema de la seguridad es un tema prioritario atenderse y en este contexto el dotar de servicios e involucrar a la sociedad en las respuestas es fundamental yo quiero decirles algo que es para mí muy muy importante como primera acción una vez que concluya la elección y que nosotros ganemos este proceso electoral vamos a solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Alejandro Murad que nos sentemos para planear precisamente un plan integral de reestructuración económica social estructural de nuestra ciudad de Oaxaca ellos tienen también que involucrarse y nosotros vamos a culminarlos para que juntos trabajemos por Oaxaca en materia de dotar servicios no podemos seguir tolerando el desastre que existe en las calles de las colonias en el transporte en el abasto de agua en todas las condiciones de vida que deben privar que deben ser adecuadas y que deben respetar los derechos humanos fundamentales ese es nuestro mayor compromiso y lo tenemos que asumir de manera integral las tres órdenes de gobierno eso es fundamental gracias por su participación candidato continuamos con la participación de Rey David Hernández Villagrana candidato por el partido Nueva Alianza adelante candidato puede elegir una pregunta las preguntas que tenemos disponibles son la número tres y la número nueve el nueve está bien por favor la pregunta número nueve refiere ¿cuáles son los problemas más difíciles que enfrenten el municipio de Oaxaca para garantizar seguridad y paz social a sus habitantes? corre tiempo candidato sí claro pues lo más difícil bueno primero es el tema pues de la seguridad déjenme comentarles que el municipio bueno lo que es Oaxaca la capital bueno el estado tiene 570 municipios y solamente 169 están certificados en cuestión de la policía municipal yo creo que es muy importante que sepan que de las 1600 policías que existen en el municipio de Oaxaca de Juárez solamente la mitad está funcional porque el resto está comisionado quizás con algunos funcionarios políticos o algunas familias adineradas no lo sabemos pero yo creo que es muy importante que esas policías regresen se capaciten se certifiquen y tengamos una policía más segura más capacitada y confiable pero no va a ser suficiente vamos a convocar a la ciudadanía en general para que a través de los presidentes de calles de colonias agentes municipales formemos los comités de seguridad vecinal y los que ya existan se refuercen para que en unión logremos tener un Oaxaca seguro créame que si un delincuente sabe que estamos organizados por supuesto que van a bajar los altos índices de delincuencia en nuestra capital y tendremos una ciudad más segura pero es cuestión de todos un gobierno solo no lo va a poder realizar es importante que se incluya a la ciudadanía y que juntos saquemos a Oaxaca de este rezago tan importante que tenemos en cuestión de seguridad muchas gracias gracias candidato es así como concluimos este eje gracias por sus aportaciones solicitamos la participación de Rey David Hernández Villagrana candidato por el partido Nueva Alianza puede escoger una pregunta del eje temático género claro vamos con la número pues creo que tengo la suerte de nueve vamos con la nueve por favor la pregunta número nueve refiere lo siguiente se habla mucho de la importancia de la solidaridad entre mujeres sin embargo son más vulnerables a sufrir discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos ¿cómo pueden enfrentarse las mujeres a todos estos obstáculos de violencia política para lograr la equidad de género? adelante con su tiempo candidato claro que sí quiero comentarles que nosotros vamos a certificar a nuestros trabajadores del municipio y también lo vamos a hacer con las autoridades auxiliares los que son los convives y los agentes municipales para que tengamos nosotros las herramientas necesarias para poder erradicar esta violencia de género creo que es muy importante que todos tengamos conocimiento y no nada más saberlo cómo actuar déjenme decirles que en nuestro gobierno municipal porque sé que vamos a ganar en nuestro gobierno municipal vamos a tener un área especial jurídica para atender todos los casos de violencia con la mujer y puedan tener un respaldo por primera vez por quien confiaron que va a ser Rey David porque es necesario que todas y todos tengamos las mismas oportunidades no nada más unos cuantos como siempre es muy importante que esto suceda en nuestra capital pero también que no sea nada más para algunos sino que de verdad tengan las mismas posibilidades tanto los los habitantes de las colonias y de las agencias municipales creo que vamos a ser un buen gobierno para todas y para todos muchas gracias gracias candidato le pido a la candidata Hilda Graciela Pérez Luis por la coalición PT Verde puede escoger un número en el tablero seguimos con el 5 por favor la pregunta número 5 refiere la siguiente datos de la UNICEF nos indican que 120 millones de niñas en el mundo han sido víctimas de violencia sexual en algún punto de sus vidas ¿cuál es su propuesta dentro de la administración municipal para no normalizar ni justificar la violencia hacia las mujeres y niñas adelante con tu tiempo candidata quiero comentarles que me siento sumamente comprometida con las mujeres de mi municipio porque como mujer nos atraviesan muchas violencias que son difíciles de entender por los varones representamos a más de 145 mil mujeres en nuestro municipio y el tema de la niñez es fundamental ya firmamos el pacto por la primera infancia para darle certeza a estos temas tan importantes en el caso de la prevención del abuso sexual infantil se debe atender en forma integral mediante programas y campañas permanentes que desarrollen y que desarrollen coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer pero también con la instancia estatal el DIP la Prodenado la CIPINA es un compromiso de todas y todos los ciudadanos de dejar de ver a nuestros niños como objetos y que realmente no se defiendan sus derechos tenemos que verlos como los sujetos de derechos que son y procurar y proteger todos y cada uno de sus derechos hoy existe una convención que debe hacerse realizar dentro de los municipios no se puede seguir vulnerando a nuestras niñas y niños y adolescentes el municipio tiene que ser de compromiso es el gobierno más cercano a la ciudadanía y quienes tienen que proteger a la infancia debemos tener unos niños niñas y adolescentes sanos en todos los aspectos de su vida gracias por su participación candidata continuamos con la participación del aspirante Héctor Javier Chávez Rosales candidato del partido Movimiento Ciudadano lo invitamos a elegir un número de pregunta del tablero del eje temático género la pregunta nos refiere en el municipio de Oaxaca de Juárez forma parte de otros 39 municipios de la entidad que cuentan con alerta de género sin embargo es poco o nada lo que se ha hecho por parte de las autoridades gubernamentales para frenar investigar y castigar la violencia de género y especialmente los feminicidios ¿cuál es su valoración del problema y qué medidas debería tomarse para combatirlo? adelante candidato en principio el municipio debe de garantizar la atención a este tipo de violencia por lo cual yo propongo poner en funcionamiento el refugio municipal para la mujer la familia los grupos los grupos vulnerables hay que garantizar la la prevención la protección el sustento la capacitación seguimiento y asesoría para las mujeres que sufren algún tipo de violencia pondremos toda la estrategia de seguridad en la atención de las familias los niños y en especial las mujeres creo que es indispensable que las mujeres lleguen a los cargos de dirección a los cargos de toma de decisiones es por ello que estoy proponiendo que todas las direcciones de la administración municipal estén a cargo de las mujeres personas de la comunidad LGBT y más jóvenes personas con discapacidad haremos un gobierno plural y eficiente sin tolerancia al abuso ni al acoso o a algún tipo de discriminación es importante que ya de una vez por todas no sean solamente promesas ni discursos sino que de verdad la mujer pueda contar con las herramientas y los espacios para la dirección de la administración pública municipal agradecemos su aportación candidato solicitamos al candidato José Javier Villacaña Jiménez por la coalición PRI-PAN-PRD puede escoger un número en el tablero el número 8 por favor disculpe el número 8 si está en la mano gracias la participación laboral de la mujer es careciente en comparación con la participación de los hombres según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México solo el 58% de las mujeres participan en el mercado laboral la diferencia laboral en México entre hombres y mujeres es de 40 puntos a favor de las oportunidades para el género masculino ¿qué políticas planea implementar para aumentar la tasa de participación para eliminar la brecha de género en la participación laboral? adelante con su tiempo candidato muchísimas gracias yo creo que es importante comentar que más allá de las cuotas yo creo en las capacidades de la mujer ¿qué vamos a hacer para que se aumente la tasa de participación? pues obviamente abrir los espacios que se requieren reconociendo el talento la capacidad la sensibilidad la honestidad la interesa de la mujer gojequeña sin embargo vale la pena también refrendarles que esto más allá de las palabras lo estamos haciendo ya en los hechos hoy mismo en el equipo de campaña tenemos una presencia de la mujer haciendo labores de manera igualitaria que los hombres y con una presencia prácticamente de dos a uno hay el doble de mujeres participando en este proceso que sin duda alguna en el próximo gobierno municipal seguirá esa tendencia hay en la planilla mujeres valiosas talentosas de diferentes segmentos de la sociedad que ya están aportando en la construcción de estos compromisos que tenemos con la mujer gojequeña compromisos que van desde empoderarlas hasta obviamente tratar temas que son álgidos como es el tema de la salud de la mujer estamos trabajando ampliamente para que la mujer tenga todas las respuestas que necesiten el próximo gobierno municipal muchísimas gracias gracias por su participación candidato continuamos con la participación del aspirante Mario Ricardo Leyva López candidato por el partido Unidad Popular lo invitamos a elegir un número de pregunta la 9 de favor la pregunta número 9 ya fue seleccionada las preguntas disponibles son la 1 la 3 la 4 la 6 y la 7 la 1 por favor la pregunta número 1 dice lo siguiente la violencia contra las mujeres constituye un grave problema de salud pública y una violación a los derechos humanos de las mujeres según datos de la cndh casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más ha enfrentado violencia de cualquier tipo donde las instituciones del estado tienen una clara responsabilidad por la falta de prevención atención y sanción a la violencia contra las mujeres dentro de su planeación estratégica existe algún rubro dirigido a erradicar este tipo de violencia y mediante qué acciones corre su tiempo candidato recordemos que la mujer es participativa está en todos lados es una es un pilar muy importante en la familia y es por ello que nosotros vamos a tratar vamos a hacer vamos a hacer realidad y vamos a apoyar las instituciones que ya están vamos a fortalecer el centro de capacitación de la mujer vamos a apoyarlo vamos a a reforzarlo vamos a meter este vamos a a que esté la fiscalía también en ese centro para qué para que sea una denuncia inmediata vamos a a fortalecerlo vamos a equiparlo para que tenga la la capacidad el la capacidad de hacer las cosas bien hay instituciones hay lugares en 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 Oaxaca en Oaxaca de Juárez el IMO que son muy este que ya están vamos a fortalecerlos para qué para que den un servicio de calidad y que la gente que la mujer que se han vendido tengan esa confianza de llegar ahí y ahí con médicos con psicólogos y con apoyo de esa institución puedan denunciar eso es todo gracias gracias por su participación candidato continuamos solicito al candidato Francisco Martínez Nery por el partido Morena pueda seleccionar un número en el tablero candidato le recuerdo que los números disponibles son tres cuatro seis y siete el siete está bien gracias la pregunta número siete refiere lo siguiente cuál es su política de cero tolerancia a la violencia de género en las dependencias municipales y en las calles adelante con su tiempo candidato bien en principio habría que decir que hemos considerado también dentro de nuestro proyecto un eje que se denomina gobierno municipal con perspectiva de género y en ese sentido estamos planteando primero elaborar un presupuesto con perspectiva de género no podemos plantear cosas al azar tenemos que plantearlas en términos de obtener los recursos suficientes y conseguir los que nos falten para plantear todo un proyecto que pueda concluir precisamente en la defensa de las mujeres y en el respeto a sus derechos de carácter político y el respeto de los derechos humanos yo creo que en el caso de la cero tolerancia a la violencia de género es fundamental yo diría al primer funcionario público que sorprendamos acosando a las mujeres y desde luego aquel funcionario público que tengamos conocimiento que golpea a las mujeres como luego suele haber muchos vamos a actuar con un cese fulminante no vamos a tolerar que nuestros funcionarios den mal ejemplo a la sociedad y desde luego yo quisiera decir que todo esto lo estamos construyendo a partir de platicar con líderes feministas con mujeres que están muy emocionadas porque vamos a ganar el día 6 de junio y desde luego hay un trabajo extraordinario por hacer en favor de las mujeres gracias por su participación candidato continuamos solicitamos la participación de Manuel Guzmán García candidato por el partido Encuentro Solidario lo invitamos a elegir una pregunta la 4 por favor la pregunta 4 refiere si usted gana estas elecciones dentro de su gabinete se respetará la paridad de género adelante con en el tiempo desde luego que sí desde luego que sí la mujer da vida y sentido a la vida la mujer es la variante económica más importante a nivel mundial porque ha sabido administrarse a sí misma a un hogar a una familia a una empresa a un comercio y por supuesto sabrá administrar un gobierno definitivamente es por ello que las necesitamos poderosas que no se dejen engañar que no se dejen manipular que no se dejen golpear y que no se dejen asesinar educa a una mujer y estarás educando a una familia y a una sociedad ahí la importancia de las mujeres en México ha habido ocho mil mujeres asesinadas y están matando a diez mujeres por día y para que se den el feminicidio debe mediar el odio tenemos que trabajar mucho dentro del tejido social para rescatar nuestros valores y nuestros principios de respeto a la mujer estamos inmersos en una sociedad en donde le decimos a nuestras hijas no te dejes violar pero no hemos sido capaces de decirles a nuestros hijos no violes a las mujeres tenemos que generar todas las políticas públicas adecuadas para poder vigorizar el respeto a las mujeres y sobre todo para poder consolidar la equidad de género que no significa división entre un género y el otro al contrario es la suma de capacidades de inteligencias y de ahí se traerá la consecuencia de darle una exacta paridad de género en conjugación con el hombre con el hombre como su aliado y también como conjugando el verbo triunfar los dos muchas gracias gracias por su participación que se creó para atender y resolver todo lo relacionado con los derechos políticos y sociales de las mujeres desde su punto de vista este instituto funciona adecuadamente o qué acciones propone para fortalecer sus atribuciones adelante con su tiempo candidato muchas gracias primero que nada quiero expresar a todas las mujeres oaxaqueñas mi respeto el respeto de todos los que integramos esta planilla a la presidencia municipal de nuestra mágica señorial y eterna ciudad de Oaxaca la mujer es fundamental en cualquier actividad a mí me complace que sus derechos se hayan ido incrementando el respeto a ellos sin embargo todavía falta por hacer y en ese sentido hay que implementar políticas públicas que verdaderamente vayan al fondo de los problemas por ejemplo el tema económico cuántas mujeres prestan servicios en diferentes áreas de la economía oaxaqueña y no son protegidas ese es un punto fundamental obviamente la seguridad que se debe brindar es fundamental debo decirles que uno de los puntos más destacados de nuestra propuesta es precisamente el combate a la violencia contra las mujeres en cuanto al instituto que existe yo no haría juicios de valor porque no me corresponde en todo caso eso debe ser la ciudadanía la que juzgue opine y califique califique a los funcionarios y califique las instituciones por nuestra parte haremos todo lo necesario para fortalecer su funcionamiento en beneficio de las mujeres oaxaqueñas muchas gracias candidato agradecemos a cada uno de los candidatos y hemos concluido con este eje avanzaremos en el último eje salud y bienestar para dar inicio a esta segunda parte le pedimos al aspirante Mario Ricardo Leiva López candidato por el partido Unidad Popular pueda seleccionar una pregunta del tablero la uno la pregunta uno refiere ¿qué alternativas considera viables a desarrollar en tres años por un lado para combatir la corrupción en el sistema de salud y por el otro ampliar y mejorar los servicios municipales de salud pública en las agencias y colonias populares? adelante candidato este creo que sería muy importante por este tema de la pandemia que fue mundial que azotó realmente a todo el mundo pero Oaxaca fue uno de los municipios que hoy tenemos bastantes consecuencias por el tema del COVID es por ello que vamos a crear el primer centro de rehabilitación post-COVID es muy importante que en este centro de de rehabilitación ahí encontraremos apoyo psicológico apoyo económico apoyo físico para las personas que fueron afectadas recordemos también que hubo hijos que hubo personas que murieron y quedaron hijos entonces tenemos que en este centro de rehabilitación post-COVID tenemos que reforzar y apoyar este tema es el tema de salud por eso mismo también implementaremos la cartilla de vida ¿cuál es el tema de esto? el tema de la cartilla de vida es para la prevención todo tema de la prevención es muy importante recordemos que si llevamos a cabo al cien por ciento el tema de la de la prevención daremos buenos resultados vamos a prevenir gracias por su aportación candidato solicitamos al candidato Raúl Castellanos Hernández por el partido redes sociales progresistas puede escoger un número en el tablero gracias muy amables el número 8 por favor muchas organizaciones no gubernamentales plantean que esta es la primera pandemia de muchas desde el gobierno municipal ¿cómo se preparan para prevenirlas y para enfrentarlas? corre su tiempo candidato gracias como ya lo comenté anteriormente el gobierno municipal aunque no tenga atribuciones directas legalmente debe involucrarse en la solución y la atención de todos de todos los problemas en este caso de la salud hay que estar muy atentos en la prevención por eso en las colonias y en las agencias municipales vamos a crear centros de desarrollo integral familiar y del deporte hay que prevenir hay que prevenir las condiciones que se presentan y que propician precisamente el deterioro de la salud por supuesto que nosotros estamos convencidos de que tenemos que participar conjuntamente con la sociedad en la solución de problemas que tienen que ver con las adicciones por ejemplo con el tratamiento de los temas relacionados con las pandemias no solamente con esta pandemia sino a veces con la pandemia social de la inseguridad en ese contexto tendrán todo todo nuestro apoyo las autoridades competentes para hacer su trabajo y nosotros nos sumaremos con gran entusiasmo muchas gracias por su participación candidato continuamos con la participación del aspirante Héctor Javier Chávez Rosales candidato por el partido Movimiento Ciudadano lo invitamos a elegir una pregunta de nuestro eje temático salud y bienestar la 5 la pregunta 5 refiere la austeridad republicana y los efectos económicos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 han incrementado la brecha entre las personas de escasos recursos en nuestro municipio y afectan al ingreso y a la subsistencia de las personas y las familias ante este panorama desalentador no he escuchado o leído de políticas públicas que los candidatos hayan planteado por ello la pregunta es ¿qué propone usted al respecto? al respecto perdón adelante candidato entender que la salud es un eje primordial de toda sociedad es importante creo que esta pandemia nos ha dejado una reflexión para estar preparados yo estoy proponiendo que para evitar para más bien para reducir esta brecha que existe en el acceso a la salud podamos rehabilitar los espacios destinados para la atención de la salud garantizar su equipamiento garantizar también el acceso a los medicamentos a través también de la creación de las casas de la salud municipal que cuenten con un dispensario médico y que puedan brindar la primera atención a cualquier persona que así lo requiera y pues estar preparados para alguna otra eventualidad como la la del COVID-19 a través de la creación de un protocolo que nos permita actuar con sensibilidad con prontitud y eficacia para garantizar este derecho de acceso a la salud necesitamos garantizar el abasto de medicamentos y atender las principales enfermedades que tenemos en la ciudad como es la hipertensión la diabetes y la obesidad solamente garantizando y acercando estos espacios para que se brinde esta atención médica lo vamos a poder lograr de la mano de convenios con las instituciones de salud pública y universidades que tengan esta disciplina médica agradecemos su participación candidato solicito la intervención del candidato Francisco Martínez Neri por el partido Morena a seleccionar un número en el tablero candidato 1 5 y 8 ya han sido utilizados y la pregunta 7 por favor el municipio de Oaxaca de Juárez produce exceso de basura y carece de la cultura de separación de residuos cuál es su propuesta para el manejo sustentable de residuos en el municipio adelante candidato bien perfecto pues miren efectivamente hay un problema falta de cultura de separación de residuos y eso me parece grave a estas alturas de nuestra civilización es increíble que todavía no cumplamos esto pero creo que va a ser necesario que instrumentemos los mecanismos necesarios y desde luego la cultura y la educación para que la gente separe la basura y desde luego nosotros vamos a asumir la responsabilidad de que esa basura que llega a los camiones recolectores separada la conservemos separada fíjese nos va a servir muchísimo porque por ejemplo la basura orgánica nos podría producir la posibilidad de generar ingresos por venta de composta y esto desde luego también nos serviría para arreglar nuestros parques y jardines entonces me parece importantísimo que trabajemos sobre el particular y desde luego también atendamos el problema del basurero público es un asunto que nos va a estallar tenemos que resolver ese problema les digo desde este momento a los trabajadores de limpia que no vamos a privatizar absolutamente nada vamos a respetar su trabajo lo que vamos a hacer es más adelante verificar con otros casos exitosos habidos en la república mexicana para que podamos dar tratamiento a esos residuos desde luego sin menoscabo del derecho de ustedes como trabajadores municipales gracias por su respuesta candidato continuamos con la participación de rey david hernández villagrana candidato por el partido nueva alianza lo invitamos a seleccionar una pregunta si sería la nueve por favor la pregunta nueve refiere estaría de acuerdo en municipalizar los servicios de salud salud pública y que el gobierno municipal se haga cargo de administrar el hospital civil adelante candidato claro yo creo que bueno de entrada los recursos que ingresan o el recurso que ingresa al hospital civil es sobre las arcas municipales quiero que aquí se trata de hacer acciones que puedan beneficiar a nuestros ciudadanos de nuestra capital por supuesto que vamos nosotros a ejercer mano dura y en coordinación con el cabildo municipal poder promover esas leyes para que puedan presentarse a la cámara de diputados y que ellos sean los que obliguen a estos representantes ¿no? de estos hospitales y no nada más del hospital civil sino de los centros de salud para que puedan brindar un mejor servicio una mejor atención porque es muy lamentable de verdad que lleguen con una urgencia y no sean atendidos por las cuestiones que ellos indiquen pero yo creo que ya debemos nosotros en esta en este gobierno municipal de verdad que sean atendidos porque si nos competa la autoridad municipal que todos los ciudadanos de nuestra capital puedan tener el acceso a la salud yo creo que vamos a hacer mano dura y vamos a procurar tener las acciones necesarias para que se pueda combatir este pues esta indolencia que nos compete a todos muchas gracias agradecemos su participación candidato solicito al candidato José Javier Villacaña Jiménez candidato a la presidencia municipal por la alianza PRI-PAN-PRD pueda escoger una pregunta le comento las preguntas dos tres cuatro y seis están libres la cuatro si están amables nuestra ciudad sufre inmunerables carencias que se han incrementado en los últimos años producto de la nula planeación y falta de políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los capitalinos en este contexto de ser electo presidente municipal de Oaxaca de Juárez qué acciones estrategias y programas llevará a cabo para la mejora de la serie de carencias a las que hoy nos enfrentamos adelante con su tiempo candidato candidato creo que tenemos problemas de conexión muchas gracias bueno perdón podría empezar de nuevo su micrófono está apagado candidato candidato Javier su micrófono ya está ahí gracias les decía que ningún recurso de los que percibe el ayuntamiento por las diferentes vías y financiamientos obviamente va a alcanzar para todo por eso es que nosotros en la campaña estamos haciendo compromisos muy claros específicos que van encaminados a darle respuesta a la gente compromisos que obviamente abordan desde el tema de servicios acciones planes de gobierno porque queremos encaminar en causar que los recursos que existen vayan de manera directa a resolver la problemática que nos han planteado los diferentes sectores de la sociedad problemáticas que hemos escuchado que hemos anotado y que han derivado más allá de propuestas en compromisos en tal virtud que hemos hablado de los temas de seguridad de los temas de servicios básicos como es recolección como es alumbrado público incluso atendiendo compromisos que tienen que ver con la mujer partiendo sobre todo de que estos compromisos si tienen el respaldo financiero porque no estamos hablando de generalidades sino de... Candidato su tiempo ha finalizado y agradecemos su participación Continuamos con la participación de la candidata Hilda Graciela Pérez Luis candidata por la alianza Partido del Trabajo y Verde Ecologista la invitamos a elegir una pregunta candidata El número 2 por favor La pregunta número 2 refiere lo siguiente Oaxaca es patrimonio cultural de la humanidad ¿Cuál es la propuesta para mantener y elevar dicho reconocimiento dentro del municipio sin que esto se vuelva un lucro excesivo y tráfico de influencias? Adelante candidata efectivamente Oaxaca es ciudad patrimonio mundial por su arquitectura el legado cultural la música la economía los personajes que han contribuido a engrandecerla y mantener vivas nuestras tradiciones por lo que en mi gobierno se realizará un diagnóstico de las condiciones y necesidades de nuestro patrimonio principalmente en materia de rehabilitación y conservación del patrimonio del municipio para implementar acciones de rescate rehabilitación y conservación arquitectónica del centro histórico e implementando el plan de conservación de los hitos arquitectónicos y viabilidades emblemáticas de la normalidad federal y estatal del patrimonio histórico cultural con el afán de que nuestras niñas niñas y adolescentes conozcan y vivan su patrimonio su historia su cultura e inviten al turista a visitarnos recordando que es una de las principales fuentes de ingreso de nuestra ciudad capital ya es tiempo de frenar la corrupción de este sector en los últimos años hemos visto cómo se enriquecen un sector solamente privilegiado y el resto de la población no se beneficia para los empresarios a cargo les pedimos que realmente la sensibilidad y que se humanicen ante este sector con lo importante de los trabajos no fue terminado agradecemos su participación solicitamos la participación del candidato Manuel Guzmán García por el partido Encuentro Solidario candidato le comento que las preguntas libres son la tres y la seis las seis por favor ¿cuáles son las principales enfermedades que provocan un mayor número de muertes en el municipio de Oaxaca de Juárez y qué propone para reducirlas? Sí Corre tiempo candidato Aquí cabe señalar algo muy puntual el municipio se dedica a la prevención y la promoción de la salud o sea su campo de acción es precisamente la prevención está claro que las enfermedades más recurrentes son las degenerativas ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar la vinculación con otras instancias de gobierno para poder potenciar la prevención eso es importante desde luego se requiere de toda la asistencia técnica y profesional hasta científica para poder direccionar perfectamente bien estas estrategias de concientización ciudadana en materia de salud pero bueno por lo pronto es importante agratir la corrupción que existe en estos momentos en esa área del municipio la subdirección de promoción de la salud que se dedica al tráfico del carnet sanitario para las sexos servidoras y al tráfico de las acreditaciones o certificaciones del manejo de alimentos con higiene entonces es un efecto depredador interesa la salud desde luego tiene que ser vinculante la acción del municipio pero también tiene que ser contundente porque de la prevención vamos a valorar y vamos a intensificar todo lo necesario para el crecimiento saludable de nuestras niñas niños adolescentes de las familias y de la sociedad en general un ambiente sustentable seguro y saludable muchas gracias candidato hemos concluido con las rondas de este eje temático y a continuación daremos paso a un último mensaje de los candidatos tienen un minuto y medio para hacer su mensaje de despedida solicitamos la presencia del candidato José Javier Villacaña Jiménez por la coalición PRI-PAN-PRD candidato puede iniciar adelante su tiempo candidato su micrófono está silenciado candidato su micrófono está silenciado ya está no me lo permitía les decía que quiero dirigirme a toda la comunidad estudiantil para comentarle que hemos llevado a cabo una intensa campaña pie a tierra de contacto directo con la sociedad y esto nos ha permitido construir con todos estos sectores de la sociedad 70 compromisos 70 compromisos que van enfocados a responder a sus principales inquietudes en el caso de la juventud hemos hecho cuatro compromisos el primero el crear un área digna de atención a la juventud no lo que ha pasado normalmente que pareciera que de colofón meten el área de atención a la juventud estamos hablando de crear la secretaría de atención a la juventud y dentro de ella precisamente impulsar el emprendedurismo hay muchos jóvenes talentosos y yo sé que quienes nos escuchan hay varios de ellos el obviamente retomar el tema de la cultura urbana arropar a quienes comparten esta visión a partir de convenios que tengan que ver con el ayuntamiento quienes practican las diferentes disciplinas y algo muy importante que no se nos puede olvidar estoy comprometiendo la creación del instituto municipal contra las adicciones porque sabemos que lamentablemente hay muchos jóvenes que han caído en las garras del vicio y que necesitan el apoyo y el respaldo de la autoridad municipal yo por eso les pido que nos den una oportunidad de salir de junio agradecemos su participación candidato seguimos con el mensaje de cierre del aspirante Hilda Graciela Pérez Luis candidata por la alianza partido del trabajo y verde ecologista adelante candidata y oaxaqueñas esta es nuestra oportunidad de transformar definitivamente las cosas en Oaxaca de Juárez no vamos a elegir solo un partido a una persona vamos a decidir de una vez por todas cómo queremos seguir viviendo los próximos tres años es tiempo de atrevernos a dar un paso y un gobierno de nosotras y nosotros sea el que rija a todos les digo si es posible acabar con las desigualdades en Oaxaca si es posible tener un gobierno y una sociedad incluyente si es posible establecer mejores condiciones de vida para las mujeres de nuestro municipio si es posible activar la economía en todas las agencias barrios y colonias si es posible emprender aún en pandemia si es posible lograr un Oaxaca más justa para todos y todas este proyecto que encabezo es el único que representa a la gran mayoría de oaxaqueñas y oaxaqueños soy la única candidata a la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez y quiero decirte que estoy dispuesta a defender tus necesidades tus prioridades y sus derechos defenderlo como las mujeres sabemos defender las causas que son nuestras tú ya me conoces me comprometo a que mi valentía sirva para ver lo que está mal y solucionarlo basta ya de gobiernos cobardes mi compromiso es con todas las mujeres y hombres valientes que habitamos este municipio juntas y juntos podemos hacer historia y tener candidata su participación ha finalizado y le pedimos silenciar su micrófono agradecemos su participación solicito al candidato Héctor Javier Chávez Rosales por el partido Movimiento Ciudadano candidato ¿está usted listo? listo adelante con su tiempo candidato jóvenes somos mayoría nuestra campaña es de alegría sin dispendio de recursos públicos ustedes son el presente y sé que van a decidir de manera inteligente soy Javier Chávez a quien el gobierno oportunista y ausente multó por tapar los baches de la ciudad cosa que ellos no hacían gobernar implica dar solución con dinamismo y creatividad haciendo uso de las tecnologías actuando con contundencia aquí participaron los representantes de un pasado de errores torpeza y corrupción que pretende gobernar quien se dice aliado y amigo de quienes incendiaron nuestra ciudad en el 2006 es una desfachatez ¿y qué podemos esperar? de una persona que amenaza engaña violenta a la mujer y mueve todo el aparato judicial para desconocer una paternidad yo como ustedes quiero un futuro mejor para nuestra ciudad una ciudad sostenible y sustentable no podemos dar un salto al pasado el verdadero cambio está en Movimiento Ciudadano por eso les pido a ustedes que el 6 de junio salgan a votar que crucen el águila naranja en sus tres boletas para que juntas y juntos reconstruyamos Oaxaca Gracias por su participación candidato Continuamos con la participación de Francisco Martínez Neri candidato por el partido Morena Adelante candidato puede darnos su mensaje de cierre Sí muchas gracias primero mi agradecimiento a la señora rectora de la Universidad de Anáhuac y a la comunidad universitaria Bien pues quiero decirles que el triunfo va a ser contundente de su servidor desde luego apoyado por todos ustedes y encabezado por Morena y este triunfo va a ser contundente a pesar del poder corruptor del dinero que está apoyando a un candidato yo hago un llamado al voto masivo por Morena este 6 de junio y desde luego quiero hacer hincapié en el gran apoyo popular de mucha gente inconforme de otros partidos que nos está apoyando que está votando por nosotros que está en la lógica de ir con Francisco Martínez Neri quiero agradecer desde aquí a un mensaje que me acaba de enviar el diputado Gerardo Fernández Noroña del PT que está de acuerdo con nuestros postulados nos conocimos hace tiempo hemos luchado muchos años por las causas del pueblo y Noroña nos dice adelante Francisco Martínez Neri este es el entorno en el cual se da el triunfo de Francisco Martínez Neri este 6 de junio vamos por la victoria vamos a transformar Oaxaca vamos a combatir la corrupción vamos a ser un gobierno honesto de resultados capaz y desde luego un gobierno que respete los derechos humanos ese es el cometido de Francisco Martínez Neri muchas gracias aspirante agradecemos su participación solicito al candidato Manuel Guzmán García por el partido Encuentro Solidario nos pueda dar su último mensaje de despedir muchas gracias los problemas que tiene Oaxaca de Juárez son serios y se requiere para su solución de gente seria ya no improvisación ya no empirismo ya no más política se requiere de acciones ejecutivas sustentadas en análisis concretos eficientes y perfectamente detallados podemos vanagloriarnos de muchas cosas podemos argumentar muchísimas más pero lo que hemos descuidado ha sido la seguridad de las personas hemos sido indiferentes con ese tema hemos sido distraídos una institución de seguridad pública municipal infiltrada que no garantiza absolutamente nada a las personas que al contrario las pone en riesgo esto se debe terminar la administración municipal no debe ser un juego no debe ser un trampolín no debe ser una emoción pasajera debe ser una convicción de frente hablando de los ciudadanos como debe ser con la verdad con transparencia la manipulación ha sido el negocio más rentable en los últimos años más rentable eso se tiene que acabar porque esa manipulación se sustenta en un engaño permanente que nos ha colocado en los índices de inseguridad que estamos viviendo ahorita robos secuestros asesinatos ejecuciones y demás situaciones que no se han podido parar al contrario se han tolerado y se han estimulado yo sí les puedo proporcionar seguridad gracias candidato por su participación solicitamos al candidato Raúl Castellanos Hernández por el partido redes sociales progresistas adelante candidato muchas gracias todos los procesos electorales son diferentes y este no es la excepción el gran tema fundamental el día 6 de junio es votar conciencia votar por una propuesta incluyente y una propuesta que represente los intereses de la ciudadanía en ese contexto por Oaxaca no hay tiempo para perder el tiempo hay que pensar en grande hay que revisar las historias de cada uno de los candidatos sus experiencias sus compromisos en este caso en el nuestro de todos los que integramos esta planilla no tenemos compromisos no tenemos complicidades nuestro único objetivo es servir y servir bien a los Oaxaqueños así que llamo a la ciudadanía a votar en conciencia en libertad no hacer caso a dádivas a despensas a manipulaciones eso es el tiempo pasado que ya ofende a los Oaxaqueños cuando se les presiona para que ejerzan el voto en un sentido los acarreos ya no deben prevalecer ni contar a la hora de votar esa inconsciencia es por Oaxaca lo que viene conviene viva Oaxaca gracias por su participación candidato seguimos con el mensaje de cierre del aspirante Rey David Hernández Villagrana candidato por el partido Nueva Alianza adelante candidato muchas gracias quiero agradecer a la Universidad de Náhuac a los ciudadanos que nos están viendo a través de este medio creo que es muy importante razonar el voto en tus manos está tu futuro el futuro de tu familia el futuro de Oaxaca de Juárez analicemos a cada uno de los candidatos quienes vienen atrás de cada uno de ellos su planilla que de verdad sea incluyente que no haya otros compromisos siniestros más que el único compromiso sea contigo Rey David vengo desde la base trabajadora del esfuerzo de sacrificio con honestidad transparencia hemos podido llegar y gracias a la confianza de la ciudadanía hoy soy candidato a la presidencia municipal por nueva alianza yo creo que es importante que todos con transparencia con honestidad llevemos a Oaxaca de Juárez por un nuevo rumbo un nuevo rumbo con las puertas abiertas para todas y para todos no nada más para unos cuantos como siempre lo han trabajado este gobierno actual y los demás gobiernos municipales que nada más lastiman a la sociedad entera ya no nos dejemos engañar ni manipular por los mismos de siempre yo creo que es importante ya de verdad hacer un análisis y que este 6 de junio salgamos a votar por un cambio verdadero y real que necesita Oaxaca de Juárez voten por Rey David Hernández Villagrana Nueva Alianza juntos construyamos un nuevo rumbo para Oaxaca de Juárez muchas gracias agradecemos su participación candidato por última intervención solicito al candidato Mario Ricardo Leiva López por el partido Unidad Popular nos dé su último mensaje de despedida adelante candidato amigos buenos días muchas pero muchas gracias por tomarme en cuenta un candidato ciudadano un candidato del pueblo realmente agradezco su invitación yo no tengo compromisos soy claro soy del pueblo con ninguna organización con ningún amigo no tengo ningún compromiso solamente con los ciudadanos con los ciudadanos que me han abierto sus puertas que me han escuchado que han escuchado y los he escuchado con ellos es el único compromiso gobierno de puertas abiertas incluyente y para todos universitarios comerciantes artesanos todos centro de rehabilitación post-COVID vamos con todo reestructurae y equipae el instituto de la mujer cocaqueña vamos a apoyar lo que ya tenemos en casa vamos a fortalecerlo la casa hogar para la comunidad lgbtq mas vamos a hacer la realidad para que ellos también tengan un lugar donde estar donde apoyarse y claro vamos con los servicios al cien por ciento los servicios que sean realmente de calidad Realmente vamos a echarle muchas ganas. Amigos, soy tu amigo Ricardo Leiva. Vamos con todo. Rescatemos Oaxaca. ¡Vamos, oaxaqueños! Muchas gracias, candidato Ricardo. Muchas gracias a todos los aspirantes y la aspirante por sus mensajes. A nombre de la comunidad de estudiantes, agradezco a la Universidad Anáhuac de Oaxaca por crear estos espacios de diálogo e incluir a la juventud en actividades que promueven la participación ciudadana y ejercer el derecho al voto en la próxima jornada electoral. Este próximo 6 de junio se realizarán las elecciones más grandes en la historia de México. Te invitamos a emitir tu voto de manera informada. Conoce las propuestas de las y los candidatos. Acude a las casillas que te corresponden en un horario de 8 de la mañana a 18 horas. Asiste acatando todas las medidas sanitarias. Mi nombre es Félix Ricardo Pérez León y fue un gusto para mí estar en representación de toda la comunidad estudiantil y de toda la ciudadanía. ¡Vamos contigo, Renata! Gracias, Marijosa y Félix. Es así como llegamos al final de este foro. Agradecemos el apoyo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para la realización de este evento y a toda la comunidad universitaria y público en general que nos sintonizó. Los invitamos a que el próximo 6 de junio ejerzan su derecho como ciudadanos participando en la jornada electoral. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Somos Anáhuac. Gracias, Marijosa y Félix. ¡Suscríbete al canal!